Hola a todos, hoy estamos en Estile Boutique Le vamos a dar A ver A continuar Hoy es otra vez por la noche Bueno A ver, abajo tenemos decoración Armario y maquillaje Le vamos a dar Armario Le vamos a cambiar de ropa A quitar todo Así Y a ver Le voy a poner A ver Lo que tengo Tengo 1474 Artículos Y estilo A ver déjame Elegante 309 Madre Le voy a poner A ver que vestidos tiene De elegante Si son elegantes Uy Ese rosa con ese rosa No va muy bien No A ver A ver Y con un vestido blanco No que ya lo ha llevado Déjame pensar Azul Si estos Si estos A ver si hay algún vestido azul No Este no Este tampoco Este tampoco A ver Este Le voy a poner de bolso A ver Es el que llevo Es el que llevo De zapatos A ver si hay otros Es que tengo muchos Estos también son chulos A ver Es que no sé A ver calcetines Pues me voy a poner Estos lotorditos Y de collar Me voy a poner Este diamante ¿Veis donde pone Acercar? Y acercar Pues le damos Acercar Y lo vemos ¿No? Que es un diamante También tengo este Que son los que podrían pegar Pero a mi me gusta más el diamante Así Diamante Y de gorro A ver A alejar Esta Bueno Ninguno Así Ya la tenemos lista Y ahora me voy a cambiar De decoración Le vamos a cambiar De Le Le damos A decoración Le voy a poner La rosa esta Donde te pone Cambiar color La puedes poner Del color que quieras Yo verde ¿No? Eh Las Las esto Las estanterías También las podemos Cambiar de color Alguna Algunas Algunas A verde O al color Que nos pongan ¿No? Yo en este caso De cojines De cojines A ver Me puedo poner En verde Así Un poco Claro A ver Déjame pensar Es que no sé Es que no sé Este queda bien Pistacho A ver Me sabe Me sabe Me sabe de esta Si Mucho Cortinas Verde Quiero Verde Verde Pues estas Cambiar color Cambiar color Estas A ver Esta no Esta 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 si A ver De camas Tenemos Esta 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 Y esta Y la voy a poner Esta Y ya nos hemos Cambiado La casa Ahora El maquillaje A Utilizar Productos De Todo eso A ver Este Con Déjame Pensar A ver Con cual Con este Con este Y de lentillos Estas Azules Esta También De maquillaje Pintalabios A ver Que pintalabios Le puedo poner Es que No se A ver Déjame Pensar Este Le puedo poner Y Colonia La rosa Así Tres Vecita Y ya Le hemos Cambiado De maquillaje Ahora Lo siguiente Un set De maquillaje De maquillaje A ver Cual Le puedo Poner Es que No se Cual Ponerle Es que Algunos No me Gusta Para la Muñeca De como Les quiera Y otro Pues me Gusta Y eso Me gusta El que lleva Ese Le vamos A mapa Saltar Hay nuevos fondos Vale Hago Desfiles Bueno Vais Leyendo Agarren Profesional Femenino Coqueto Me gusta Me gusta Más El femenino A femenino A ver Esta es Ainhoa Con Ainhoa He estado Cero Cero veces Y victoria Están Cero Con Maite He estado Una vez Y he ganado Una vez Con ella Porque no He estado Nada más Con Lorena He estado Una vez Con ella Y he ganado Una vez Con ella Con Daniela Lo mismo Y le voy a dar Ainhoa Bueno Vamos Venga A ver Femenino Femenino A ver Buscamos Femenino Le damos A filtrar Marcas Y buscamos Femenino A ver Femenino A ver Femenino A ver Que vestiditos Hay A ver Me gusta Este Los otros Ninguno A ver Este bolsito Como se llama Este bolsito Bolsolazo Y corazón Estas zapatillas Estas zapatillas Mejor Estas botitas Estos Leotardos El collar Este Le pongo También El collar Y el lacito Bueno Así Ya estamos Ya estamos Así Bueno Lo vais leyendo Vosotros Oye Tiempo Desde que sale Uno Dos Tres Cuenta Hasta Tres Y le doy Así Uno Dos Tres Le doy Uno Dos Tres Le doy Uno Dos Tres Le doy Uno Dos Tres Uno Dos Tres Le doy A ver No tengo Nada Aquí Tampoco Vale Y esto No es elegante Esto es como Vaquero Siguiente Bueno Eso Llevo También Elegante Siguiente Siguiente Esto no es elegante Oye Va Porque le he hecho una foto Ahí Siguiente Y ahora Yo Oye Va Que me llega Ahora Ya está Siguiente Que gane Que gane Que gane Yo Por favor Por favor Bien Es que Háganos Siempre Yo Nunca Pierdo Oro Viener Alucinante Has sabido Combinar Perfectamente Todos los Elementos Del conjunto Hay Modelo Que no Quiera Lucir Tus Diseños Perfectos De Dos Mil Madre Tengo 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 vas leyendo y yo cuento hasta tres y ya, uno, dos, tres, le doy uno, dos, tres, le doy así, vale, o sea que leerlo uno, dos, tres, le doy bueno, voy a ir dejando este vídeo espero que os haya bueno, pero bueno, voy a ir dejando este vídeo espero que os haya gustado darle like, comentar, suscribiros compartir con los amigos y no sé qué más hasta el próximo vídeo y espero que os haya gustado hasta el próximo